Lamentablemente y pese a las recomendaciones de las autoridades, el Día de Belitas dejó un importante número de menores quemados con pólvora. Un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso impone severas sanciones a quienes comercializan estos artefactos y contempla castigos a padres que permitan que sus hijos jueguen con pólvora. Y es que tan solo al inicio de estas festividades, durante la celebración de Belitas, se habla de por lo menos 94 personas quemadas con pólvora, de ellas 29 menores de edad. No, pues para mí sí dirían de prohibir la pólvora, porque por los niños y hasta por uno mismo, ¿no? Decir que la quiten totalmente de gente que se perjudica, ¿no? Familias que viven de eso, pero sí que la controlen. Dejar que nuestros hijos manipulen la pólvora es una demostración de que no los queremos. Las autoridades luchan contra la venta clandestina de pólvora y la comunidad médica llama la atención ante los afectados. Nosotros ya llevamos 2.5 toneladas incautadas de pólvora en 1.727 operativos que se han venido desarrollando en todo el país y sobre todo en las ciudades capitales. Estallidos que llevan a pérdida de miembros, de dedos, de manos o lesiones en áreas visibles, el rostro, el tórax, con consecuencias devastadoras. Toda una vida perdida por una celebración. Desde el Congreso de la República, donde avanzan iniciativas para poner en cintura el uso de la pólvora, hacen este llamado. Alcaldes y a gobernadores en todo el territorio nacional para expedir los decretos que regulen la fabricación, el uso, el transporte, la comercialización de la pólvora en todo el territorio nacional. El mensaje es a vivir unas fiestas de Navidad con tranquilidad y responsabilidad.